Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Después de que encontré muchas infidelidades con amigas, sexoservidoras, yo dejé de estar con él íntimamente, pues ahora se fue. Él me culpa de que la relación terminó porque yo me volví fría con él. Bueno, Mónica, yo creo que has hecho lo correcto porque realmente él quería estar contigo y quería estar con todo el mundo también. Seguramente que había muchas más cosas de maltrato, de humillaciones, de desprecios, de no tenerte en cuenta. Pero bueno, en esos casos cuando se tienen relaciones que a una persona no le satisfacen, que una persona no es feliz, tiene que terminar con ellas. Eso no hay que... Muchas veces esa dependencia emocional, ese es que yo lo quiero, es que yo lo amo a pesar de todo el sufrimiento, es eso. Es una dependencia realmente, es lo mismo que una drogadicción. El drogadicto sabe que la droga le hace daño, pero no puede dejarla. Tiene que tener un proceso de desintoxicación similar al que sufre un drogadicto. Experimenta síntomas muy parecidos también, o sea que al menos los psicológicos. Gracias. Gracias. Gracias.